Bien amigos televidentes, es el momento del béisbol invernal dominicano y pues vamos a pues dar un briefing, rodear lo que son los equipos de la capital. Licey primero y después los leones del escogido. Los leones hicieron una rueda de prensa el día de ayer, pero no primero con la gente de los tigres del Licey. Primeramente tenemos a De Angelo Jiménez que va a dar ciertas declaraciones para el torneo que inicia ya este día 15 de octubre. La vuelta de la esquina. Es la vuelta de la esquina. Adelante señor director con De Angelo Jiménez. En esta oportunidad vamos a conversar con De Angelo Jiménez directo desde campos de entrenamiento de tigres del Licey en esta pretemporada. De Angelo, ¿cómo te has visto esta participación tuya en los entrenamientos un poquito más temprano? ¿Conviene a esa relación ya estar en un opening day con Licey? Bueno, hasta ahora tú sabes, estamos bien. Esta es la segunda mitad de la temporada, de los campos de entrenamiento. Y hasta ahora tú sabes, veo el equipo que está yendo más, se va integrando más gente día tras día y creo que estamos bien para el empezar de la temporada de este año. ¿Dónde tú crees que estuvo la diferencia con relación al año pasado? Que los tigres no pudieron terminar con la corona que se puede arreglar para este año. Bueno, sabes, fue una serie muy buena. Solamente un juego clave que fue el juego, yo creo que fue el juego de cuarto. Cuando tuvimos la chance de ganar el juego, pero fue una jugada crucial. Ya eso está en el pasado, yo creo que lo que pasó el año pasado hay que ponerlo en el olvido. Y tratar de empatar la serie otra vez de ganar entre Águila y Licey. ¿Cómo te sentiste de Angelo ya en esta temporada? Tú ya en el verano estuviste ahí con el equipo de los cardenales, pero en la triple A. Bueno, fue una experiencia no muy buena de estar ahí. He estado otra vez en la menores, pero no he estado tanto tiempo en la menores. Incluso yo creo que este es mi primer equipo que he jugado, que no he jugado a Grande Liga, que no he jugado a Grande Liga con el equipo. Finalmente, ¿de año es lo que pueden esperar la fanaticada de los tigres con relación ya a esta temporada que comienza este 15 de octubre? Bueno, el primer día le es que nosotros vamos a, como todos los años, a dar todo el 100% de ir a cada vez que se diga playbol y representar Licey. Cada vez que nosotros nos ponemos el uniforme azul, yo creo que es algo importante para nosotros, ya que la fanaticada y nosotros también hemos experimentado lo que es ganar casi todos los años. Hay cosas que, tú sabes, uno puede controlar en el fútbol, pero yo estoy seguro que este año nosotros vamos a quitar la corona y nada, y a hacer el Caribe, que es lo importante. Bien, gracias, señor editor. Venga, venga. Ok, entonces, ya vieron las palabras ahí de Ángelo Jiménez, precisamente en cuanto a este torneo se refiere, que inicia pues ya el próximo día 15. Precisamente por eso, también el otro equipo capitaleño, los leones del escogido, estuvieron realizando su obra de prensa en el mismo estadio que ella. Bien esto. Oh, eso está, oh, pero mira. Muy bien, muy bien. Entonces ahí aprovechamos, Juvencio aprovechó, hizo sus tomas de, fíjate las reparaciones que le están haciendo a los palcos, a todo eso, pero ustedes saben por qué, es porque ya las taquillas se vendieron incluso a una parte. No, no, pero eso está. Todas se han vendido. Es un virus, el virus llamado el béisbol otoño invernal dominicano, cuyo efecto principal es fiebre que puede alcanzar los 40 grados Celsius. Ya está esparcido por todos los sectores a lo que tiene alcance. Para este tipo de germans, las autoridades sanitarias no disponen de medidas preventivas, puesto que sus víctimas actúan como fieles religiosos. A 15 días de cantarse play ball. En tres de los cinco recintos que albergan a los seis equipos de la pelota criolla, la venta de bonos en la sede más concurrida lleva a un ritmo récord. Diomedes Castellano, administrador del estadio Quisqueya, reveló que más de un 50% de asientos del grandstand o tribunas con butacas ya fueron adquiridas. Hay reservaciones que tienen ya oficinas, las oficinas trabajando horas extras. Claro que sí, fíjate. Es increíble. Lo que sucede ahí. Las compañías ya compraron sus abonos. Sí. Las diferentes instituciones del gobierno también compraron sus abonos. Así es. Y entonces ya todo está vendido. Eso es que ustedes vengan, eso está vendido ya. Eso que están reparando ahí, que están preparando para que se vea bien y también unas cuentas butacas más. Pues ya está todo vendido. Y pues vamos a la rueda de prensa. Ahí está la nueva madrina. Ay, muy linda, muy linda. La madrina del escobino. Sí, sí, sí. Caramba. Entonces ahí está el doctor Julio Jacín. Ya prestó a iniciar la rueda de prensa. Bajamos acá, señor director. Bajamos acá y vamos a poner el video un poquito más adelante, donde precisamente inicia hablando pues uno de los jefes de los leones del escogido. Me parece que es Rocha el primero que habla. Sí, creo que es Rocha el primero que habla. Y vamos a ver su participación. A ver qué dicen ellos en esta introducción. ¿Cómo vienen los leones del escogido? Adelante, señor Rocha. Tanto del cuerpo técnico como de importados. Sin embargo, es conveniente que hoy ya a dos semanas del inicio del campeonato, pues confirmemos definitivamente quienes nos están ayudando este año en cuanto a personal técnico. El manager, ustedes saben, está sentado acá. Bienvenido a quien estuvo en unos 10, 11 juegos a fines del año pasado. Es un manager que está designado desde el principio de este año y que ha estado ayudándonos todo el tiempo en la confección del equipo de este año. Como asistente del manager, he conocido Luis Natera, que en este momento está todavía en Estados Unidos porque estaba acompañando al equipo de New York, los Mets. Coach de Pichero, también muy conocido, Wellington Cepeda, que está cotizado como uno de los coach de más capacidad dominicano actualmente. Entonces, tenemos en coach de bateo a un ex-escovidista que nos dio muchos buenos momentos, Perónimo Bergoga. Domingo Martínez, ex-escovidista, coach de primera base. Frank Laureano, coach de tercera base. César Hernández, coach de banca. Luis González, coach asistente. Dennis Brito, Bonilla, pitcher de prácticas. Y después tenemos entonces encargado de viajes, Alice Hermann, el trainer importado Alfonso Freud, que estaba el año pasado. Y el médico de este año es el doctor Pradimir Martínez. Ese es el cuerpo personal técnico que ustedes tienen, todos copia de una nota, una nota, un despacho de prensa donde están indicados todos. Los barcos, sí, con importados, creo que ustedes conocen ya quiénes son todos. Tal vez, como noticia nueva, es conveniente entonces que yo mencione fecha de llegada. Según ustedes tienen, en esa hoja que está en sus manos, Brent Libre, outfielder de Detroit, llega este domingo, llega este domingo al país, domingo de noche. Steve Hammond, pitcher abridor y de intermedio de San Francisco. Steve Hammond, llega el jueves nueve, jueves nueve al país. Dustin, o Dustin, su apodo, Dustin Hughes, abridor de Kansas City. Dustin llega también este domingo. Pitcher Hunter Jones, de Boston, muy cotizado con Boston. David Hunter Jones, lo hemos buscado para que nos piche octavo y noveno inning. Llega este sábado. A continuación está, primera base, Kaya Cajiu, de Kansas City, quien estuvo jugando hasta este domingo con Kansas. Más que Kaya Cajiu llega, es el último importado que llega, llega el sábado.